Estos no son los que van a actuar luego Es que hay partido de pelota Pero se hemos liado, venga, echame una manita Los de Minibillas han venido Pues nada Como si no estuvieran, ¿eh? Total, vienen de Francia, no se entran de nada El Espada fue a París, ¿verdad? Dejadlo por ahí Bueno, este por aquí Y este, a ver ¿De seguro? Ahí va ¿Está bien todo? ¿Sí? Bueno, gracias, venga Bueno, amigos Pues nada El papelito, ¿eh? Ya sabemos Bueno, yo digo lo siguiente Y va, sale, fin, pan, pum Ya, está Ahora voy para casa, ¿eh? A ver el partido de pelota Venga ya Muy bien Falta algo para ponerlo, ya ¿Está todo bien? ¿Eh? ¿Qué hago yo con esto? Me falta la bola para poner los bolos con esto ¿Dónde dejo esto? Esto lo dejo por ahí así ¿Ya, ya, ya, ya ¿Ok? ¿Se las escondemos? ¡Aquí! ¡Aquí mismo! Muy bien, venga. Gracias. Venga, un abrazo, anda. Bueno, estoy yo... ¿Ya empiezas? Pues nada, me están echando amigos. ¡Con todos ustedes! ¡Sawekin! Espera a ver si lo digo bien para la foto, ¿eh? ¡Yaunandro! ¡Sawekin Wustjokin! ¡Franchatix! ¿Lo has probado todo? Bueno, pues ya, ya está. ¡Franchatix! ¡Sawekin! ¡Le musical!